hola bebesaurios estoy aquí en la plaza de toros de la santa maría en bogotá mucha gente dice que aquí aparece un extraño monstruo hoy les voy a contar su historia en el centro de bogotá entre edificios de ladrillos se encuentra la plaza de toros de la santa maría fue construida en 1931 y tiene capacidad de 14 mil 500 personas durante años ha estado sola abandonada pues las corridas de toros hoy se ven como algo salvaje por algunas personas otros siguen pensando que es arte sin embargo el edificio tiene un pasado oscuro un domingo de 1956 la hija del dictador de colombia el general gustavo rojas pinilla fue abucheada de inmediato el ejército disparó contra las tribunas el resultado varias personas muertas y asesinadas desde entonces vigilantes periodistas y otros visitantes del lugar dicen sentir extraños ruidos y algunos aseguran haber observado figuras y sombras macabras lo que nos lleva a algo sucedido en el año 2014 cuando 14 novilleros 14 jóvenes se encerraron en la plaza protestando porque la alcaldía de bogotá había decidido cerrar los espectáculos taurinos allí duraron 100 días acampando adentro y afuera de la estructura algunos empezaron a narrar que por las noches se escuchaban ruidos de cadenas y también que veían una extraña figura blanca que se movía entre las tribunas para muchos era algo absurdo sin embargo en noviembre de 2014 algo extraño sucedió un periodista colombiano llamado carlos garcía fue hasta allí para cubrir la noticia pidió que le prestaran el baño y se enfrentó con lo imposible escuchen de su voz su testimonio yo hago un trabajo especial para una cadena radial muy importante en este país y trabajaba en la noche básicamente dentro del recorrido que estaba haciendo por la ciudad que es habitual recordé esa noche que aquí en la plaza de toros había un grupo de novilleros que estaba protestando porque se les tenía encerrada la plaza porque no podían hacer sus espectáculos taurinos cuando llegué acá me encontré con los muchachos que estaban manifestando muy asustados porque porque minutos antes habían ingresado a la plaza de toros se habían tomado una fotografía y después de que uno de ellos la publicó en sus redes sociales personales pues empezó a recibir muchísimos comentarios de que era lo que había atrás de ellos en esa en esa fotografía yo cuando llego soy tan escéptico en su momento era tan escéptico que no le pongo cuidado y de resto muchísimo importancia a la situación tanto que ellos me muestran la foto y yo resulto entrevistándolos por todo menos por esa fotografía cuando terminamos de hablar tengo la necesidad de entrar al baño y el conductor que viene conmigo y tres de los novilleros pues les digo que necesito ingresar al baño me dicen que entremos a la plaza de toros cuando vamos y vamos pasando exactamente por el lugar en el que ellos se habían tomado la foto antes de entrar al baño del ruedo hay alguien que abre automáticamente la puerta y sale esta misma figura que en mi concepto es algo fantasmal tiene una bata blanca muy resplandeciente sale caminando de frente hacia nosotros y pues obviamente nosotros salimos espantados llegué hasta acá este era más o menos el punto en el que los novilleros estaban protestando tenían un campamento bastante grande acá porque era más de 15 o 20 personas los entrevistó desde ese punto ellos ya estaban algo espantados el impacto es de segundos obviamente porque uno se encuentra con un fenómeno de estos lo alcanza a ver y su reacción automática salir corriendo yo por ejemplo personalmente lo que vi fue que él salió caminando que tenía una figura como de hombre pero en cuestión de segundos se le desaparecieron los pies y su rostro era horrible pero no hay que saber mucho salimos otro de los muchachos decía que le había visto una especie de hocico de marrano otro le vio cachos y otro le vio unos ojos rojos resplandecientes hasta el día de hoy esta fotografía sigue circulando en internet se han hecho varias investigaciones y se ha llegado a la conclusión de que había algo allí en este momento lo interesante es que en la fotografía como ustedes pueden observar no se observan los pies de lo que debió ser una figura humana los testigos siguen afirmando que vieron que esta silueta flotaba como si pudiera moverse por encima del aire hasta el día de hoy sigue siendo un misterio y lo más horrendo es su rostro para muchos una prueba de la existencia de seres colindan a veces con nuestra realidad para otros un elaborado truco para causar impacto para hacer que la lucha de estos novilleros fuera pública sin embargo hasta el día de hoy todos ellos dicen ser aquejados por extrañas sombras y algunos de los vigilantes de la plaza de toros de la santa maría dicen que siguen viendo a esta criatura muchas gracias a ti por escuchar esta historia muchas gracias por estar allí al otro lado de un celular de un computador en cualquier país en donde se hable este lindo idioma que es el español solamente te pido que des like y que nos sigas aquí en este canal de los audios de cruz escribiente un abrazo grandísimo y recuerda que por más lejos que andemos siempre habrá un más allá